Me escuchan, cuando digo break y stop, paso atrás sin pegar. Gracias a esa pelea contra Rebeco, pudo comprarse su propia casa. Lo cual nos alegra. Seis rounds por delante. Categoría Gallo. Cerquita de los Super Moscas, Liriano. Viene en la división de las 118 libras, el mendocino, Kevin Muñoz. Segundos afuera, primer round. A darse. Pelean a seis o menos. Kevin Muñoz de blanco y dorado, que arrancó con una sola y de izquierda. Contra el dominicano, Diego Luis Pichardo, Liriano. A la Pantera. Pantalón azul, blanco y rojo, remedando la bandera de su isla de Quisqueya. Un natal. Vole a la zurda. El dominicano, pero le pegó a las cuerdas. Oportuno paso al costado de Kevin Muñoz. Leonardo Franco, el árbitro de la pelea. Buena derecha en anticipo del mendocino. Gran nocaut, insisto, metió en la FAV hace un par de semanas frente a Pablo Paz. Pero aquella noche también se cayó. Así es. Metió otra derecha recta. Está rápido Muñoz. A ver cómo le sienta la categoría a Gallo. Diego Pichardo. Ahora vive en Gleu, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Trabaja como zanjero para una empresa de electricidad. Más allá de la alegría, por supuesto, del trabajo estable que tiene Pichardo, eso le dificulta el entrenamiento. Le queda lejos el Club Franja de Oro. Ha realizado una preparación prácticamente sin guanteo para esta noche. Más, obviamente, esos ocho meses de inactividad. Y estar ante una promesa hacen que todo sea cuesta arriba. 99 peleas tiene como matar Diego Pichardo. Gran oficio. Cuidado con la cabeza, muchachos. Cuando hay choque de cabezas. En el plano aficionado enfrentó a Juan Carlos Payano. Así es. Un ex campeón del mundo. Buena. Derecha otra vez. Está hecho un rayo el mendocino. Nunca la vio esa mano Pichardo. De sus 99 peleas, 67 las hizo en su República Dominicana Natal, Diego Pichardo. 32 aquí en Argentina. Cambia a diestro Pichardo. Ahora vuelve a zurdo. Quisía intentando confundir a Muñoz que ha llegado en cantidad y con calidad. Otra vez la derecha recta. Esa mano está muy picante y Pichardo no la está viendo. A vida cuenta la velocidad que está mostrando el Lacerino. ha peleado en Argentina como profesional en cinco divisiones, Pichardo. De mosca hasta pluma. Hoy está en gallo y cómodo. Se está yendo el asalto inicial con gran dominio del Invicto. Final del primero. 10 para Muñoz, 9 para Pichardo. Lo ganó bien, lo ganó tranquilo, lo ganó de punta a punta el Invicto de Mendoza. Está trabajando con los golpes rectos como esa derecha que llega sobre Pichardo que ni la vio venir. Está a otra velocidad. Está en otro momento de carrera. Tiene otra proyección. Y seguramente puede dedicarse de una mejor manera a su carrera rentada. Por eso se vio una primera vuelta. Serio el corte de Pichardo. Luego del choque de cabeza salió muy cortado Pichardo en la ceja izquierda. Ahí lo vemos. Es feo el corte. Producto también, más allá de ese cabezazo, de alguna forma u otra ilustra el dominio. Aunque concretamente la herida no haya tenido que ver con él. Que tiene Kevin Muñoz. Segundos afuera. Bien, Luis Pichardo Liria. Segundo round. Las victorias argentinas en México. Tremendo fin de semana. Anoche en Chihuahua, Gonzalo Coria se impuso por puntos en 12. Falla unánime tras tirarlo dos veces a Marco Eldorado Reyes. Y ganó el título internacional mediano del Consejo. También ganó en México, pero en la capital. El Ñato Roldán, el santiagueño. El secreto mejor guardado del boxeo argentino. 15-0 para el Ñato. Puntos 10 a Carlos Jiménez. Y retuvo el título latino superligero del CMB. Y recién, como dijimos, la victoria de Anino López en Cancún. Ante el campeón mexicano superligero, José Guillermo García. Técnico 7 para el de Arribeño, que no peleaba desde enero del año pasado. Va a buscarlo Pichardo, con su reconocida valentía. Llaveando con la derecha, Muñoz apuntando el cañón para sorprenderlo con su derecha. Como ya lo hizo varias veces en la primera vuelta. El desafío de la sensación es ver un crecimiento, Muñoz. Apuntamos a ver cómo el diamante se pule cada vez más. Hoy está ante un experimentado, pero insisto, vinimos a ver cuánto mejoró y cómo se desempeñó sobre el cuadrilátero. Fue cinturón verde de karate, el diamante Muñoz. Y más allá de esa victoria ante Mirko Cuello, en boxeo de primera promocional, también ha sido campeón de los Juegos Cevita, campeón de los Guantes de Oro y campeón de la Vendimia. Gran pasado amateur para el hombre que está dominando ampliamente esta pelea cuando están transcurriendo dos rounds de seis. Y Pichardo debe también sobrellevar el corte del cual el árbitro no ha señalado cómo se produjo o cómo vio que se produjo, si es que lo vio. Pichardo ganó dos de las últimas 14. Es una realidad complicada, más la inactividad, insistimos. Pero es un bravo, es un corajudo, uno de los que no viene solamente a cobrar el cheque. Y aquí estamos viendo como a pesar de recibir castigo de estar cortado, intenta rebelarse. ¿Alguna vez peleó por un título mundial de una entidad menor, la Ivo, en Sudáfrica? Cayó por decisión unánime ante Gideon Butelesi en 2016. Hizo un gran papel en Sudáfrica, Pichardo. Según él le robaron. Pero bueno, esa es una versión que se escucha bastante. Por eso la prueba es tan importante para Kevin Muñoz. Es un salto de calidad importante cuando está llegando repetidamente con sus manos arriba y abajo el diamante. Se la juega Pichardo muy sangrante. Otra vez la derecha a la frente de Muñoz. Pasa de largo el dominicano. Se terminó la vuelta. Jurnet. 10 para Muñoz, 9 para Pichardo, 20-18. La tarjeta parcial de boxeo de primera da la sensación que es cuestión de tiempo. Pichardo ni siquiera tiene poder como para torcer el destino. Apenas 3 knockout en 18 victorias. Pero quizá su meta o esta noche sea terminar de pie y complicar a Kevin Muñoz. Darle una dosis de lo que él puede ofrecer. Experiencia, peleas enmarañadas. Mandarlo un poco a la escuela quizá. Hacerlo madurar. Esa, calculo yo, habrá sido la idea cuando se armó este duelo. A Pichardo lo llamaron hace menos de una semana. Y veremos qué puede hacer. Y este es Muñoz. ¡Bum, bum! Le pide cintura, no salga para ahí. Segundo sacuela. Chaco le pide cintura. Tercer round. Movimientos. Por ahora con lo que hace, le alcanza. Se viene el tercero en la voz de Marcelo González. Tercer asalto. Una de las dos victorias en sus últimas 14 salidas de Pichardo significó la pérdida del invicto de Ignacio Perrín en junio del año pasado. En la Federación Argentina de Box. Perdió una y ganó una con Perrín. Claro, antes había perdido. Esa pelea que le gana fue justamente por decisión técnica por un corte sobre Pichardo. Lo que está pasando ahora, me refiero al corte, ya estamos en zona de definición respecto a esa dolencia de Pichardo si es que la pelea se llegase a parar y el árbitro no haya considerado como golpe la herida del quisqueyano. Muñoz preocupado por la sangre que ve, pero creo que es la sangre de su oponente. Recién se distrajo un poco mirando la sangre en su guante y se tocó la frente. No es nada. Ahí va el diamante. Suelto. Decidido. Ahora buscando la definición. Toca bien de izquierda arriba. Una postura más agresiva la de Muñoz Marcelo respecto de otras oportunidades en las cuales hemos visto donde quizá incluso enfatizamos que tenía que convencer más. Más allá de alguna mano certera o un buen knockout como consiguió tiene una postura completamente diferente a otras presentaciones. Se resbala Pichardo. Lo perdona Muñoz. Paró su avance. Muy caballeresco lo del mendocino que ahora llega otra vez con derecha. Se anima Pichardo. Lo va a buscar, pero está rápido Muñoz también en los desplazamientos. ¡Ven! Son dos. Son dos. Veinte años contra 34. El oficio, la experiencia, el roce, la lona recorrida están del lado de Pichardo, pero la velocidad, la puntería, la justeza, el buen momento de carrera están del lado del argentino que ahí vuelve a conectar con su derecha a la zona herida de Pichardo. Repite la maniobra. Retrocede ahora el del barrio Cana Chapetón en la provincia de Guayubín. Quedan trabados. Se para Franco. Lo advierte a Pichardo por la cabeza. Ahí anticipó bien Pichardo con su mano derecha, pero no tuvo profundidad el impacto. Sí, esa izquierda de Muñoz y la derecha también. Cuando avanza, tampoco se regala Muñoz. Es otra virtud a destacar. Casi, casi que es un solo de Kevin Muñoz. contra un valiente oponente. Buena derecha en dos y tres oportunidades del diamante. Quiere contestar Pichardo, pero no logra ni siquiera la posibilidad de hacerlo. Luciano. Y es para Muñoz, nueve. Para Pichardo, 30-27. Un monólogo, como bien dijo Marcelo González, de Kevin Muñoz. Está sorteando una pelea en la cual se le quiso poner un rival experimentado de la mejor manera posible. No se nota, o muy de a poco, muy pocas veces Pichardo logra volcar esa experiencia. Muñoz lo domina, lo castiga, abajo, arriba. Está más rápido, está más certero, está más fuerte. Y eso va traduciéndose de a poco en las tarjetas. Una diferencia cada vez más amplia, donde Pichardo deberá intentar sobrevivir y Muñoz deberá intentar sacarlo. Esa parece ser la meta de uno y otro cuando estamos llegando al Ecuador de la Pena. Segundos afuera. Cuarto round. Se viene la cuarta vuelta. Quiero mandar un saludo a la peña Horacio Pueblo. de Arribeños que está cumpliendo su primer aniversario. Allí está el tío de Nino López, Osvaldo Barragán, que nos pasó el resultado de Marcelino en Cancún. Saludos, Osvaldo. Sigue la acción con Muñoz pegando. Pichardo retrocediendo. Sintió esa derecha Pichardo. Atención. Y la izquierda también. No se ve firme Pichardo en su andar. Vuelve a recibir la derecha punzante, picante, precisa de un Muñoz que cada vez está más agrandado en esta pelea. La primavera de Pichardo estuvo en 2015 cuando venció por puntos a Carlos Ruiz en la nube y se consagró campeón latino Super Mosca de la FIB. Después de eso la chance con Butelesi y no mucho más. Ya se puso la pilcha de probador y hoy hace lo que puede el valiente dominicano. Siempre fue un buen representante del club Franja de Oro allí en la avenida Mancio Alcorta al 3900 en el barrio de Nueva Pompeya donde trabaja con muchos chicos el profe Bordón. La derecha de Pichardo sin profundidad Muñoz trabajando a discreción. La combinación arriba del mendocino la zurda es realmente punzante no tira para tantear sino a lástima otro choque de cabezas lo mira Franco a Pichardo el corte de Pichardo que vemos allí es profundo pero es externo por eso no compromete la continuidad en la pelea del Pugil centroamericano que aún no está nacionalizado argentino nos aclaraba pero que va a iniciar el trámite en poco tiempo a vida cuenta que tiene esposa y tres hijos aquí más allá de estar oxidado e inactivo las características de Pichardo siempre fueron más bien técnicas y Muñoz incluso lo desdibuja en ese plano y la derecha y la derecha la derecha en partida que complica a los zurdos Pichardo se la comió toda vez que Muñoz la lanzó ahí va Kevin Pichardo Pichardo ahora lo quiere desducir pero es valiente el dominicano y se la juega de tanto en tanto ahí volía bien la zurda pero fue como una pelotita de tenis rebotando en un frontón bien abajo Muñoz cruzó la derecha arriba final de la vuelta Jornet 10 para Muñoz 9 para Pichardo cuando aquí vemos la maniobra del cabezazo uno más el primero le provocó un corte al dominicano este no pasó mayores lo cierto es que Muñoz está dominando el duelo que ya hace rato es monótono no puede Pichardo conseguir demasiado Muñoz se anima a las tres distancias empieza trabajando con la izquierda bien extendida luego se mete en la corta trabaja con los ganchos Pichardo aguanta y aguanta le hace larga la noche a este joven que está construyendo de a poco su victoria número 8 con apenas 20 años creo se ubica en el cuarto de la fiesta del ángel argentino de la categoría Gallo digo creo porque este mundo se da el ángel González pero está en una posición interesante el diamante mendocino categoría que va a tener campeón a nivel nacional en un par de semanas en Barracas cuando se enfrenten Luciano Baldor y Pablo Gómez por el título argentino vacante y por la corona sudamericana de Gómez Gómez es uno de los derrotados por Pichardo y Muñoz sigue increyendo en pelea y en su carrera no parece Pichardo ya capaz de comprometer el invicto del diamante mendocino sin embargo se planta se la juega recibe la derecha lo amarra vos Pichardo vino de vacaciones a Buenos Aires y no volvió más a la República Dominicana pero la escuela dominicana se ve uno de sus hijos se llama Teo en honor al primer campeón mundial que tuvo la República Dominicana Carlos Teo Cruz que muriera trágicamente en un accidente de aviación hermano mayor de Leo Cruz otro campeón que tuvo la República Dominicana recordado por sus cruces con Sergio Víctor Palma aquí en el Luna y en Miami donde el argentino perdió la corona mundial super gallo de la AMB un poco de historia que tiene y mucho la República Dominicana a nivel boxeo y bastantes representantes en los últimos tiempos por aquí Henry Polanco por ejemplo por ejemplo y hablando de República Dominicana recién hace poco en Providence Rhode Island Estados Unidos el dominicano Norberto Jiménez perdió en su chance por el título mundial super mosca de la AMB frente al inglés Khalid Jafay puntos 12 cuando Pichardo está sufriendo un castigo intenso de toda clase y color abajo arriba cruzados ascendentes rectos concierto de Muñoz está como para definir la pelea otra vez no noto bien el andar de Diego Pichardo desbordado como pocas veces lo estamos viendo al Quisquellano la zurda arriba el diamante metió su cross Pichardo pero no lo mueve un ápice a Muñoz que parece estar enfocado ahora en definir veamos si le queda tiempo en este quinto round pocos segundos para que termine el anteúltimo round la derecha recta otra vez de Kevin Muñoz y con la zurda de Pichardo se va la vuelta Luciano 10 para Muñoz 9 para Pichardo 50-45 la tarjeta de boxeo de primera indescontable la diferencia para Pichardo en un concierto como bien dijo Marcelo de Kevin Muñoz que ofrece variedad de golpes en las tres distancias pega bien pega fuerte pega justo y lo lastima Pichardo cualquier otro ya se hubiera ido pero enfrente hay un bravo dominicano que quiere dar pelea hasta el final por eso aguanta parado golpeado lastimado por ahora Muñoz cumple con lo que esperábamos respecto de lo que ofrece sobre el ring habrá que ver si puede ponerle la frutilla al postre y sacar a este hombre cumplimos con la gente de esta ciudad de Pérez anunciando que el próximo sábado 27 de julio y último round para un festival amateur denominado noche de knockout así que recordamos club deportivo social defensores cabín 9 aquí en Pérez boxeo amateur el 27 de julio sexto y último round para Kevin Muñoz de pantalón blanco dominando absolutamente al dominicano radicado en Argentina Diego Pichardo Liriano pega en retroceso ahora el diamante quiere apurarlo Liriano pero está lento previsible sin profundidad y tampoco la acompaña la estadística porque el último knockout a favor fue en septiembre del 2012 cuando venció por knockout uno a Diógenes Caunedo en Goya Totino Caunedo el santafesino el pupilo de Salami hoy director técnico de boxeo buena derecha de Muñoz y la zurda de Pichardo una y dos veces en un oasis del desierto boxístico y del dominicano metió dos izquierdas seguidas a la humanidad de Muñoz que se descuidó por un momento pero en ningún instante vio comprometida su victoria lo amaga lo apura con suma tranquilidad con mucha suficiencia boxeando el Cullano el del barrio Los Vecinos en las eras busca con la izquierda el cuerpo retrocede Pichardo ahora conecta un ascendente el dominicano pero le cruzó la izquierda arriba con mucha precisión Muñoz y se le movió toda la estructura al valiente peleador de la República Dominicana que ahí aplica el codo y lo vio Franco la boca abierta también de Pichardo buena la derecha al cuerpo de Muñoz la zurda la cabeza menos de un minuto le queda la pelea ya se viene el duelo estelar de la noche Elías Aedo el martillo en su prueba de fuego ante el zorrito Córdoba de tres arroyos buena zurda al cuerpo de Muñoz a esta altura Marcelo podemos decir que Muñoz quizás sea el gallo que más entusiasma en los últimos tiempos con seria proyección en la categoría porque Narváez empezó como mosca y el salteño Diego Santillán nunca terminó de ser un virtuoso si bien tuvo una chance por título del mundo y Narváez ya dijo que está mirando la categoría super mosca para su continuidad a la cual no le queda mucho tiempo últimos segundos del sexto episodio llegará en apenas unos momentos la confortable victoria por puntos de Kevin Muñoz no hay más asunto señores han boxeado seis rounds Diego Pichardo Kevin Muñoz ahí se abrazan se felicitan tarjeta comentario Luciano Junet diez para Muñoz nueve para Pichardo la tarjeta de boxeo de primera indica 60-54 para el mendocino que ha redondeado otra buena presentación tan buena que quizás ni siquiera importe que no haya noqueado porque dominó de punta a punta un experimentado Diego Pichardo siempre valiente nunca dispuesto a tirarse a entregarse a solicitar que lance la toalla Muñoz pegó mucho pegó fuerte y enfrente encontró a un digno rival pero nunca se desenfocó jamás se frustró hablamos de Kevin Muñoz siguió a su fiel a su plan y se adjudica una victoria inobjetable para probablemente meter la octava esto es boxeo pero parece que no hay ningún resquicio para la sorpresa y nos deja con las ganas de volver a verlo pronto por otra parte Pichardo por supuesto el reconocimiento de este espacio para un guerrero valiente que fíjese como cortado y todo terminó de pie y podrá volver tranquilo a su casa allí en Glebu Kevin Muñoz mandando saludos a toda su gente inclusive a su novia que es boxeadora amateur Brisa Alfonso la principalidad de la acera gracias cumplidos Kevin y a quien vio el primer bloque de boxeo primera y después de la pausa se fue a buscar algo a la ladera y no retornó a tiempo a la vuelta del corte y quedó indignado con el empate de Roxana Bermúdez y Catalina Álvarez le contamos que han rectificado el fallo y la victoria fue para la bonaerense Catalina Álvarez que siendo claramente no favorita salió de perdedora ante la hermanita menor de las campeonas del mundo Evelyn y Daniela venga ahora sí todo listo para el fallo a costa está bien los seis asaltos llegamos a la definición de este combate por la decisión de los jueces la decisión ha sido unánime tarjeta del señor Horacio Narváez 60 puntos 57 puntos tarjeta del señor Carlos Bianchi 60 puntos 55 puntos tarjeta del señor Silvio Alacia 60 puntos 55 puntos y medio ganador por puntos en decisión unánime de los jueces del barrio Los Vecinos de la ciudad de Las Heras provincia de Mendoza Kevin Muñoz pasó lo que tenía Capacer ganó Kevin Muñoz extendió su invicto vamos a la pausa ya venimos gracias gracias